Noel Chadomier estuvo el fin de semana en Nicaragua atendiendo asuntos personales. El ahora jugador de la Universidad de Miami ya calienta motores en la Ciudad del Sol en Estados Unidos, alistando todo para su debut con su nueva casa de estudios en noviembre. Sí, pues me siento muy bendecido por todas las oportunidades que Dios me ha abierto en el transcurso de mi vida. De ir a Miami a jugar en el prep school, después me puse en el camino de Arkansas State y ahora estoy de nuevo en Miami, así que muy alegre. Es diferente, es mejor de lo que me imaginaba y solo me siguen sorprendiendo cada día. En un sentido que el nivel de talento contra los propios compañeros, contra los que juegan todos los días, te van a empujar para ser mejor jugador, mejor persona, así que no tienes muchos cuartos para errores, así que tienes que darle todo siempre. Omier comenta sus primeras semanas de lleno en baloncesto en el sur de la Florida y lo que trata de hacer para gustar antes de su tan ansiado debut en esta prestigiosa universidad. ¿Digamos algo latino en Miami? Sí, desde todos los latinos, tengo familia en Miami y desde que fui a Miami a jugar baloncesto en el Miami Prep, esa fue mi universidad soñada, que me ofrecieron una beca y gracias a Dios pasó. Ya he comenzado a prepararme hace un mes y medio atrás, ya han comenzado los entrenamientos, a meterle duro con todos mis compañeros, acostumbrarme a jugar con ellos y darlo todo siempre. ¿Y los chavalos cómo son los compañeros? Imagino que otro nivel también. Sí, pues exactamente, como personas son una gran persona que adentro y afuera de la cancha me enseñan muchas cosas, pero en especial adentro de la cancha porque ellos han estado jugando a ese nivel hace mucho tiempo y pues solo alegre de estar ahí en la Universidad de Miami. Físicamente Omier es otro respecto al joven que se fue precisamente a Miami hace algunos años para buscar una oportunidad en baloncesto universitario y ahora está lista para su tercera temporada en la NCAA. Exactamente, pues eso es donde nosotros nos divertimos en los entrenamientos, donde cuando uno trabaja duro, cuando en la pretemporada o antes de la temporada es cuando se le hace fácil en la temporada, así que lo único es que tenemos que trabajar duro y meter todo. Don Chado Mier se decidió por los surrecanes de Miami para continuar su prometedora carrera en el baloncesto y ya pronto será el momento de ver a la bestia de Bluefields en partidos oficiales en esta prestigiosa Alma Mater.